El protagonista es la polola de Pangal Andrade. Así es, porque nos enteramos ayer, no por ella precisamente, sino por un comunicado que emitió la Municipalidad de Casablanca, que el fin de semana, durante la fiesta de la Vendimia, se llevó a cabo un espectáculo musical que fue animado por Melina, y había sucedido un episodio bastante incómodo, por decirlo menos, para la animadora durante la presentación del grupo GLOOP. Lo que dice el comunicado de la Municipalidad es lo siguiente, durante el show de la banda GLOOP, el vocalista de la agrupación forzó físicamente a la animadora del evento para intentar darle un beso en la boca. A esto se sumó que tras la negativa de la conductora, insistió en su intención desafiándola verbalmente en presencia del público. Eso es parte del comunicado que manda la Municipalidad. La Municipalidad. Y efectivamente, Melina, a raíz de este comunicado, ella lo toma y pone una breve declaración en sus redes sociales, porque más no se ha querido referir al tema, y dice, espero que lo que sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer, ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada. Qué pena que en 2024 todavía existan situaciones tremendamente humillantes. Estoy tratando de encontrar las palabras para poder pronunciarme al respecto. Gracias por todo el apoyo de tantas mujeres. Ahí tenemos parte de lo que sucedió, porque esto es solo el inicio de un episodio que fue bastante bochornoso, porque él no solo intenta darle un beso, digamos, corriéndole la cara al principio, sino que después, como ustedes ven, alienta al público a gritar el beso. Cuando Melina le dice, no, estoy comprometida, él le dice, yo también, pero no importa porque estamos en el 2024. Antes de la nueva negativa de Melina, él le dice, yo pensé que las argentinas eran más abiertas. Eso fue, por eso les digo que este video que se muestra es solo una parte de lo que sucedió, que es solo el intento del robo del beso, pero después también hubo una violencia verbal. Porque al decir, yo pensé que las argentinas eran más abiertas. Es una preciosa en el escenario. Claro, una preciosa en el escenario. Melina además lleva harto tiempo animando, pero también, no sé si tiene la experiencia, yo creo que ella sale jugando como puede frente a un hecho tan violento. Pero evidentemente una niña más joven que no tenga la experiencia de manejar público también se puede haber sentido tremendamente intimidada y presionada por un tipo que lleva décadas sobre el escenario diciéndole que de alguna manera le diera el beso y pidiendo al público que lo alentara, en fin. Y además con un público reaccionando juntamente a lo que pide Coco Estampo. A mí me parece que son imágenes, todo es muy violento. No solamente estas imágenes que uno las podría comparar con otros eventos donde Melina además, como bien dices tú, Julia, sale jugando entre comillas como puede que es correr la cara. Porque claro, me imagino que ella tampoco quiso ser tan estricta sobre el escenario entendiendo que es un ámbito de fiesta, festivo, donde no se podía como enojar o ella pensó que no se podía enojar o reaccionar y también violentamente. Me imagino que en su cabeza pasaron mil emociones. Entiendo cuando ella dice estoy buscando las palabras precisas para poder referirme a este acto. Porque está procesando eso. Porque tiene que procesarlo. Y qué buen término que tú usas, procesarlo. Muchas personas, y me parece también igual de violento, comentaban en los distintos posts donde se subían estos videos, comentaban así como, ah, pero está muerta de la risa. Que a eso iba. Ah, pero ella se está riendo. Cuando yo te decía lo del público, a eso me refería. O sea, cuando si tú tienes un tipo que lleva décadas del escenario, que está poniendo tú contra el público, pidiendo el beso, y tú no le quieres dar un beso porque estás en tu justo derecho y a ti te pagan por animar, no por andar besuqueando a los asaltantes o a los artistas, de alguna manera te está presionando. Y si tú no tienes la experiencia como animadora, puedes haber caído en el juego y no como Melina, que en ese minuto se ríe como diciendo, pero la risa es risa nerviosa, es como zafé del beso. Acá lo dice. Déjame terminar la idea. O sea, con experiencia o sin experiencia, acá hay dos presiones de parte del público. Una del público que está presente en el lugar, que empieza a hacer como esta alianza de, ah, vamos, vamos, el beso, el beso, el beso, que lo apoyan. Y el otro tema del público en las redes sociales, y yo voy a insistir con el tema de las redes sociales, me parece tremendamente violento que la gente esté cuestionando la veracidad o no de este episodio, el nerviosismo o no de Melina de este episodio, la negatividad de ella con respecto al beso, solo porque se rió. Esa risa puede ser de nervios, esa risa puede ser de cómo reacciono, esa risa puede ser de qué cresta me está pasando. No evaluemos la credibilidad de los actos solo con una risa. Yo solidarizo con venir a que Pérez se dé su tiempo para buscar las palabras y poder expresar de lo mal que lo tiene que haber vivido su reacción. No, todos reaccionamos igual frente a una agresión, frente a un traspaso de la intimidad. No hay un instructivo de cómo se reacciona. A mí, la persona ayer cuando yo subí el video también, era así como, oh, pero está muerta la risa. Pucha mía, hace años atrás me agarraron el trasero en la calle y me quedé parada. Y no significa que lo estoy gozando, digamos, que no hice nada. O sea, no todos reaccionan igual. Hay gente que le puede pegar un combo al gallo, otro que puede gritar. Entonces, yo estoy de acuerdo con Michael que el que ella se haya reído es solo un reflejo de nervio. Un acto de reflejo. De hecho, yo hablé después, hablé ayer con Melina y me decía que ella todavía estaba en shock y que además, después de revisar las imágenes, se había dado cuenta aún lo violento que era y que además faltan imágenes. Porque como les decía yo, acá hay solo una parte, no está completo el video. Ella me dice, estoy hablando con ella, y me dice que efectivamente habló con la gente de la municipalidad, que la municipalidad puso una denuncia. Eso es importante, porque esto sucedió en un espacio público. Por lo tanto, la municipalidad hizo una denuncia oficial y que aún a ella, hasta el día de hoy, esto se viralizó ayer, no ha recibido ningún mensaje, palabra, carta, llamado de la agrupación, ni menos de Coco. ¿Sabes lo que creo yo acá, Jule? Que ya los tiempos son otros y todavía la gente no sabe y que los tiempos son otros. O sea, por ejemplo, yo tengo 49 años y sé perfectamente lo que puedo hacer ahora y lo que pudo hacer antes que en ese momento se podía hacer. Y no lo digo porque fui censurado, solamente porque los tiempos son otros. Acuérdense que yo fui director de la Cuarta, o sea, estaba la bomba 4, había una violencia contra la mujer en términos de imagen, en términos de costificación, y eso había que asumirlo y yo participé en ese proceso de erradicar esto porque los cambios, los tiempos cambian y porque hay que adecuarse a la sociedad actual. Pero acá lo que veo de Coco Stagbook primero veo cero autocrítica, segundo, creo que una capacidad comunicacional muy precaria porque yo como agrupación tan importante como un club que ha recorrido muchos, muchos escenarios de todo el país y ha estado afuera también, no tengo la posibilidad de mandar un comunicado dando a conocer mi punto de vista, pidiendo mis disculpas. De hecho, él tiene una carrera internacional, vive en México, o sea, estamos hablando de un mercado musical mucho más grande y la posibilidad de poder dar explicaciones, tiene un entorno que lo acompaña a él y tiene la posibilidad y no puede pedir unas disculpas. En el caso de que él no haya pedido las disculpas correspondientes, que es lo máximo que le podían pedir porque ella puede recurrir judicialmente, si bien la municipalidad va a recurrir haciendo una denuncia contra este artista por este beso que acá esta mujer, esta niña, esta modelo, animadora, ella se pone nerviosa y es evidente la imagen que no es una... esa risa no es una risa, es una risa nerviosa y no hay que verla muchas veces. Ustedes fíjense que ella se sorprende, ve la imagen, se sorprende y se pone a reír pero de una manera muy nerviosa. Pero la manera nerviosa es como sorcer. Claro, cierra los ojos. Hay una imagen que es súper clara. Pero Cachiqui vive en una sociedad que no es evidente. Claro, pero la gente... Si crees el tema de la gente. Pero la gente que está pidiendo que se ponga a llorar, no, porque uno tiene que zafar el momento. Y hay una animadora que la bautizaron como la futura tonka, tiene muy poco bagaje en el mundo de la televisión, pero es una buena animadora, tiene mucha proyección, pero no por eso... Yo la he visto animando en eventos hace un tiempo y lo hace bien, lo hace bien, por supuesto. O sea, que ella hizo el social room en el festival de la viña, está vinculado al mundo del deporte hace mucho tiempo. Pero falta ella también, ella debería poner... Ella en la denuncia, no puede esperar que la municipalidad... ¿Qué pasa con el Ministerio de la Mujer? ¿Qué pasa con todas las entidades que están apoyando todo tipo de cosas y hasta ahora no se ha producido a nadie? Y el protagonista de estas acusaciones de Coco Stambo es que no ha hecho nada. Tampoco. Sí. Yo también siento al ver las imágenes que la reacción de ella... Claro, la gente se puede guiar como por... Ah, se está riendo, entonces a lo mejor le gustó, lo encontró divertido y creo que está leyendo mal la comunicación no verbal porque si ustedes se fijan, ella se ríe porque es como un hecho que la descoloca porque claramente ella le va a dar el beso en la cara, él le toma la cara, la corre como para darle el beso en la boca y es un hecho que haya la toma de sorpresa y si ustedes se fijan cuando se ríe como que se tiende a achicar. Sí. Si tú le miras el cuerpo es como todo lo contrario, es como que se coloca totalmente y desde ahí, bueno, apoyarla, siento que estas cosas tal como dice Sergio, estamos en el año 2024 donde no hubieran ocurrido ni alguien que es exitoso y que trabaja en México ni alguien que está acá sin trabajo ni de nadie porque efectivamente existe algo que se llama el límite, uno tiene que tener súper claro dónde está ese límite y dónde yo si lo traspaso voy a invadir o voy a de alguna forma incomodar o molestar a otra persona y dónde no y eso lo tenemos que tener súper claro ¿ya? Y acá me... no sé, me parece que como les decía que esto no debería volver a ocurrir y prestarle todo ese apoyo a ella porque no están los tiempos ya para para darnos cuenta de que todas estas cosas hemos crecido como sociedad y que ya no pueden volver a ocurrir de nadie hacia nadie de nadie hacia nadie yo trato de pensar así como ¿qué habrá estado pensando Coco Stamberg para hacer esto? así como hoy voy a ser chistoso yo creo que la encontré bonita pero mira para terminar la idea me gustaría agregar que también es súper violento que el público que saben que el público es del de la banda que él también está acompañado de sus compañeros entonces me parece súper violento que además si ya no resultó el beso con ella físico como que empieza a visitar y a decir ah yo pensé que las argentinas eran qué más abiertas más abiertas en el fondo es como cuando a un niño lo invitan a probar droga y él dice no, no, no quiero probar eso y dicen ah que eres fome yo pensé que eras más choro que eras más bacán esto está en la misma línea te fijas me decían que hace un par de semanas atrás el grupo club se presentó en Quillota en una expo muy grande que se hace ahí y Coco Stamuck hizo exactamente lo mismo con el animador del evento que es un locutor radial local que es un chico muy conocido en Quillota y que hizo exactamente lo mismo intentó robarle un beso él obviamente no quiso y frente a la insistencia siguió pidiéndole al público no sé qué hasta que le terminó robando un beso o sea parece que él encuentra que es chistoso hacer esto después de sus presentaciones con los animadores del evento que corresponda digamos que estén en ese momento ahí